Con el objetivo de garantizar que el Estado cumpla con una adecuada y eficiente derecho de acceso a la información pública y garantizar el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, fue presentado un proyecto para este fin. La iniciativa presentada por el diputado socialcristiano Alejandro Pacheco Castro entró a la corriente legislativa bajo el expediente 23.113. Con este proyecto se obliga al Estado a garantizar el derecho pleno a la libertad de expresión, de prensa y el libre acceso a la información pública de todos los administrados y a los medios de comunicación colectiva en su labor de buscar, recibir y recopilar información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Se mantiene el plazo de 48 horas para responder las consultas de los medios de comunicación y 5 días a las consultas de los ciudadanos. Se retoma la figura del oficial de acceso de información, quien es un funcionario que tendrá la competencia de atender las quejas relacionadas con la falta de atención a las solicitudes de información pública presentadas ante instancias internas de cada institución. Además, se busca la implementación de oficinas de acceso a través de las contralorías de servicio institucional. Igualmente, se incluye la solicitud de información verbal, pues en la mayoría de las iniciativas estaba únicamente la escrita. El diputado proponente resaltó que con la iniciativa se incluye el principio de accesibilidad, garantizando la información, fortaleciendo la transparencia del sector público, mejorando el proceso de rendición de cuentas y garantizando que los medios de comunicación obtengan información más accesible. Para tener un proyecto robusto, que le dé a los administrados derechos, para que puedan accesar a la información pública. Con este proyecto pretendemos fortalecer la transparencia, mejorar procesos de rendición de cuentas del Estado, y que la prensa, que la prensa, digamos, los periodistas y la prensa y los medios de comunicación puedan obtener información más oportuna y más rápida ante la administración pública. Este texto fue consultado al Instituto de Prensa y Libertad de Expresión y al Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, Proledi, de la Universidad de Costa Rica. Además, se estudió de una importante cantidad de jurisprudencia de la Sala Constitucional. Para el abogado constitucionalista Alejandro Delgado, es importante que exista una ley de acceso a información pública moderna. Es por eso que en buena hora que se presente un proyecto de ley que venga a regular esta materia, y que mediante las consultas y el proceso correspondiente, se logre poner al país a la vanguardia en un tema indispensable para la consolidación de la democracia. Por recomendación del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, se incluyó un artículo más amplio en materia de publicación oficiosa de información pública. Igualmente, por recomendación de Proledi, se incluyeron varias normas relativas a medidas afirmativas implementadas para garantizar las condiciones de accesibilidad para los grupos en situaciones de vulnerabilidad puedan ejercer en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna el derecho al acceso a la información pública. Una iniciativa en esta misma línea había sido presentada por la exdiputada independiente Carmen Chan Mora, que llegó a su trámite final, siendo aprobado en la Asamblea Legislativa, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo anterior por razones de oportunidad y constitucionalidad, siendo archivado por el cumplimiento del plazo cuatrienal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!